Cotecmar es una corporación de ciencia y tecnología que fue fundada en el año 2001 basado en las necesidades estratégicas de la Armada Nacional para dar solución a la construcción y mantenimiento de su flota naval, submarina y fluvial para atender las necesidades de defensa y seguridad a lo largo de todas las vidas fluviales. En eso se enfocó el inicio de la innovación de Cotecmar. Posteriormente, cuando ya hubo una evolución en la experiencia, en las capacidades de construcción, Cotecmar inició sus diseños para abordar la defensa de los intereses marítimos de los colombianos en el mar y la integridad del mar territorial. A la fecha, Cotecmar cuenta con diseños para patrulleros de costa, para buques de desembarco, para buques de apoyo logístico y para buques patrulleros oceánicos con los cuales desarrolla sus actividades de defensa. Cotecmar debe generar sus excedentes financieros para sostener su operación. En ese sentido, hemos tenido el apoyo del Ministerio de Comercio y de otras entidades del Estado como la Dirección de Aduanas, como el Ministerio de Hacienda, por supuesto el Ministerio de Defensa para lograr alguna normatividad que nos permita ser competitivos y poder participar en el contexto del comercio marítimo nacional y regional. Hemos podido ser parte del programa de transformación productiva que ha desarrollado el Gobierno Nacional donde ha permitido la inclusión del sector siderúrgico, metalmecánico y astillero con iniciativas muy importantes en lo que a normatividad se refiere. Ya los astilleros en Colombia tienen la posibilidad de desarrollar actividades de construcción naval con menores impuestos. Eso convierte a la industria astillera con posibilidades de competir y de generar calidad en el servicio. Tenemos en desarrollo una iniciativa, un decreto que promueve los astilleros, que tiene el nombre de ProAstilleros donde se darán importantes beneficios en relación con los aranceles de los productos que sean importados a Colombia especialmente para actividades de mantenimiento y construcción. Tenemos mucho que ofrecerle a la sociedad colombiana. Es claro que las iniciativas de defensa son las que han generado la mayor cantidad de diseños y la mayor cantidad de soluciones para los colombianos. Sin embargo, en un ambiente de expectativas y de paz que estamos viviendo los colombianos podemos hacer uso de todos esos medios para el servicio de la sociedad, de las poblaciones más alejadas, las poblaciones que sean afectadas por las catástrofes ambientales, no solo en Colombia, sino en la región. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!